La trama es una cosa inventada a partir de muchas pequeñas historias que mucha gente me ha contado. Muchísimos italianos durante la Segunda Guerra Mundial emigraron a Córcega. Para evitar tener la obligación de alistarse en el ejército de Mussolini. Y cuando termina la guerra, muchos de ellos entonces después vuelven o intentan volver a condiciones en Córcega que eran muy muy pobres. Y muchos de ellos se van hacia el norte de Europa. Tu padre tiene razón. Lejana pero muy hermosa. Es alguien que parte de una herencia y que descubre que tiene una familia italiana. Muchos de esos inmigrantes, sus padres, las condiciones en las que habían venido han sido condiciones tan difíciles que nunca hay muchas cosas que nunca se ha contado. Ella se va, realmente lo que emprende es una especie de búsqueda también de libertad personal. Porque al mismo tiempo ella está acostumbrada a vivir en Charloa donde vive con su familia, donde hace todo lo que se le dicta y se le marca. Entonces este viaje se convierte en una especie de emancipación personal. Además de enfrentarse con su pasado. ¡Maldición! ¡Vete a la mierda! ¡Déjame sola! Yo quería evitar esa imagen de la Córcega turística. Solo cuando ella llega en el barco y se le ve, yo creo que es el único momento en la película cuando vemos el mar. Rodar ahí ha sido complicado. En primer lugar porque hay una falta de infraestructura. Y además coincidimos con una época meteorológicamente realmente muy mala. Pero no hay mal que por bien no venga porque ese viaje, es decir, ha dado lugar a cosas que para la película han sido muy buenas en cuanto a su experiencia. Es decir, vivir ese tiempo y ese, digamos, ese tiempo anímico, yo creo que se ve y se acerca mucho más a la realidad que yo quería también transmitir. Entonces, digamos que la meteorología mala nos ha jugado una buena pasada. Este lugar es fantástico. Bueno, yo creo que lo que puedo decir, yo creo que esto se puede aplicar a Europa en general, es difícil. La cosa es muy difícil. Además, en la parte francófona de Bélgica, de donde yo procedo, que es pequeña, que ya en sí es pequeña, pues tampoco hay mucho dinero. Y entonces, además, para mí, un director que no había hecho muchas películas, solo había hecho cortos. Encima, yo quería hacerlo con actores no conocidos, o sea, la idea de buscar una coproducción con Francia iba a ser incluso más difícil. Pero, dicho eso, no me voy a quejar, al menos lo he podido hacer con todas esas dificultades y algo es algo. Europa y América Latina son los últimos lugares donde hay lugar y sitio para ese tipo de películas. La película ha salido en 10 países europeos y a mí me ha sorprendido mucho cómo ha sido acogida en ciertos sitios. Por ejemplo, en Alemania ha tenido bastante éxito. No es un blockbuster, ni lo va a ser nunca, es mucho menos. Pero aún así, yo creo que es un tipo de producto que es gestionable, que es posible. Y lo que hay que hacer es llegar a los poderes públicos para sensibilizarles, para que se den cuenta de que hay gente y hay un público para ese tipo de películas donde la gente sí quiere ver e identificarse con personajes de este tipo que tienen problemas, que son problemas cercanos a nosotros. Y, al fin y al cabo, pues lo he podido hacer. ¿Vas a quedarte una temporada? No, dos o tres días.